¿Qué es la empresa que se dedica a diferentes procesos y productos digitales? Nation Traffic es una empresa que se dedica a diferentes procesos y productos digitales. Lo que nos dedicamos es, en base al presupuesto de diferentes empresas, que pueden ser latinoamericanas, europeas o asiáticas, conseguir y buscar directamente a través de la compra de medios clientes finales. Para ayudarlos a desarrollar sus acciones de marketing en la web, en mobile, nos enfocamos en poder ayudar a optimizar los resultados de las empresas y optimizar el trabajo en web. La otra empresa que tenemos, que es conjunto con MediaPro de España, es una empresa que se dedica al marketing deportivo y a explotar y a construir figuras a través de deportistas para luego vincularlo con diferentes productos o empresas para transmitir valores específicos que las marcas quieran desarrollar con los jugadores. Trabajamos con estrellas como Luis Suárez, Iniesta. Y como toda empresa digital necesitamos estar a la vanguardia, no solamente a nivel de conectividad, que es algo que el edificio tiene bastante resuelto, sino también a nivel de logística y a nivel de implementación de nuevos equipos, nuevos materiales. Más allá de los beneficios económicos y beneficios impositivos que nos daba estar dentro de World Trade Center, teníamos también el sello internacional, que es muy importante para lo que nosotros hacemos. Al estar en la mitad de la ciudad es algo que nos beneficia mucho para conseguir nuevos talentos y a su vez este es un edificio bastante nuevo que tiene y está muy proclive ayudar a sus clientes a poder desarrollarse, no solamente en el tema de los recursos humanos, sino en las diferentes necesidades que tenemos. Y además la plataforma de World Trade Center nos permite buscar nuevos mercados en el exterior para expandir nuestros servicios y llegar a la mayor cantidad de clientes. y y Gracias por ver el video.